Y vos Laila, ¿cómo sos? ¿Cómo soy? Sí, ¿qué carácter tenés? Me gusta salir mucho y divertirme y bailar. No, no, me estoy yendo ahí a reportearte. ¿Y a dónde te gusta salir? ¿Qué programas te gusta hacer? Programa. Bueno, ¿qué cosa te gusta hacer? Este, pues ejercicio y salir a bailar y cantar y no sé. Es de las mías. ¿Y tenés algún novio? ¿Estás sola? Sí, tengo un novio. ¿Tenés un novio? Sí. Es un novio que evidentemente no debe ser celoso. No, no es. No es celoso, ¿no? ¿No le importa que haga fotos así, estilo Playboy? No, para nada. Me apoya en todo lo que quiero hacer. ¿Cómo llamás a una foto de Playboy? ¿Es una foto como una foto erótica, una foto...? ¿Cómo son las fotos? No, ¿cómo lo definirías? ¿Qué diferencia hay entre la pornografía y el erotismo? Ah, pues esto no tiene nada que ver con pornografía. Yo nada más tomo fotos para la revista nada más y es como still shot. ¿Cómo se dice? Sí, un solo tiro, estás ahí y es lo único que haces. ¿Te da pudor hacerlo? ¿Tenés que vencer alguna vergüenza cuando arrancás? ¿O te sacás la ropa y sáquenme las fotos y me voy? No, un poco te da un poco de vergüenza porque se ponen bien cerca de ti para arreglarte todo, pero... ¿Te maquillan todo el cuerpo? Si te sacan una foto que sale la cola muy en primer plano. No, a veces si tienes algo te lo pintan, sí. ¿Y cuál es tu mejor cuadro de foto? ¿Cómo te gusta más? ¿De la cintura para arriba, de la cintura para abajo? De la cintura para arriba. ¿De la cintura para arriba te gusta más? Sí. O sea, viniendo, la foto llegando, digamos, ¿te gusta? Sí. ¿Eh? La foto llegando. ¿Cómo sigue tu carrera? ¿Qué pensás, qué hace una chica de Playboy más adelante? ¿A qué se dedica? Pues yo creo que todos diferentes, no sé qué todas quieran hacer, pero yo quiero ser actriz. Actriz. Que ya, bueno, incursionaste en el cine. Sí, ya. Hiciste ese striptease que decía yo en... Armageddon. En Armageddon. Armageddon y Baywatch y otra con Christopher Lambert. Y ahora acabo de agarrar otra película. ¿Otra película? ¿Y qué haces? ¿Qué papel haces? Soy con Natasha Kinski. Soy la hermana de Natasha Kinski. Muy bien. ¿Tenés que hacer alguna escena erótica o...? No, soy este... ¿Zafaste? No, no, no tengo que hacer eso ya, ¿no? Yo no tengo que hacer eso, ¿no? ¿Y entonces qué papel te tengo que hacer? Soy este... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? White trash. ¿White trash, basura blanca? Basura blanca, sí. Me porto así como basura blanca. Como basura blanca. Bien fuerte, bien agresiva. Agresiva. Con actitud, todo eso. Pero viene de remerita mojada, me parece. Remerita blanca, mojada. Sí. Los timbres. No. Me parece, me da la sensación. A lo mejor no sé. O viene de... Oh, tú, ¿qué me dices? No creo, ¿no? No. Que sea así la actuación. No. ¿Aprendiste a actuar o vas improvisando? No, no, aprendí. Tengo clase cada jueves por siete horas. ¿Siete horas de clase? Sí. Eso en California. En California. No, no. No. No, no. No. Gracias.